Podrá parecer una frase manida, pero les aseguro que no lo es. El humor gráfico o la caricatura humorística cubana está de luto, porque acaba de fallecer uno que fue tan sencillo como grande en ese arte que tanto gusta a los cubanos y en muchas partes del mundo. Ya no veremos más la diminuta y quijotesca figura de Rolando González Reyes, Roland, como todos le conocíamos, pues la muerte se lo ha llevado a los 78 años y tras dedicarle más de medio siglo a hacer reír y pensar a los millones de lectores del suplemento humorístico Melaíto, del que fue fundador junto a Pedro Méndez. Fiel a la línea editorial de Melaíto, Roland tuvo su fuerte en el humor costumbrista que bebe de las vivencias cotidianas del cubano, al que confrontaba jocosamente con los avatares de su existencia a la vez que los hacía pensar. Es lograr que el público ría con un chiste mío, ese es mi gran premio. Roland fue también un maestro en el arte de hacer humor mediante la palabra escrita y por ellos nos regalaba pícaras y sugerentes crónicas que nos contaban de lo divino y lo terrenal, de los cubanos que vivimos estos tiempos. Varios libros contienen su amplia y valiosa obra humorística y también fue acreedor de premios y reconocimientos en salones de humorismo gráfico. Miembro de la UNIAC, de la UPEC y de la Unión Internacional de Humoristas Gráficos, Roland deja con su muerte un vacío en los miles de admiradores de su obra y en la cultura cubana y villaclareña, pero sobre todo en el colectivo de Melaíto, donde era como un oportuno utilitis. Yo me siento bien en las dos facetas, dibujando y escribiendo. Aparte que yo soy el redactor de Melaíto, porque no hay otro, ¿sabes? Se nos ha ido un amigo recurrente en sus aranas, un gran artista de la caricatura y la crónica humorística, un cubano talentoso y de a pie. Pero nos queda su obra para que lo recordemos siempre y de paso nos ríamos con las verdades que nos contaba como si fuera un chiste y eso solo lo saben hacer los grandes. Por eso mejor que decirte adiós, lo que mereces es que te demos las gracias. Roland, desde Villaclara, Luis Cevidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.